Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os voy a traer el intento de review de maquillaje más profesional Esta es toda la mejor luz que puedo conseguir porque tengo el espejo debajo que debería pensar una forma de telón más alto o algo así Tengo el tipo detrás con la cámara, tengo el foquito que tengo de la cámara, tengo la luz natural Yo no puedo hacer más, esto es todo lo que puedo aportar de momento con mis medios limitados al mundo este de los tutoriales Bueno tutoriales, más tutoriales, reviews de objetos de maquillaje Entonces me he traído del baño todo esto y tengo mis brochas y mis cositas y mi toallita Y vamos a intentar hacer las primeras impresiones de una paleta que yo pensé que al final iban a retrasar en Sephora La he traído a España, pero ya está en venta en la web o si no, si está en la venta en la web pero aún no he llegado a las tiendas Entonces para que tengáis ya una idea de si pedir o si no o que tal va, vamos a probarla juntas por primera vez Y os vamos a probar en concreto, uy que se me ha pegado En la paleta está la Youth Peach Mates y el bronceador del Sweet Pie, que son los que tengo que me consiguió mi amiga en Londres Que allí se vendría antes porque hay una tienda exclusiva de Too Faced Y también voy a probar cosas que nunca he probado como son este iluminador líquido de Makeup Revolution Que es el color Liquid Champagne Y el resto va a ser cosas que ya tengo Entonces vamos a intentar hacer un look con esta paleta y a ver que tal se comporta Y probar esto, que aparte tiene todo el dorado este que tengo que quitarlo antes que no sé como quitarlo Pero bueno, ya trabajaremos en ello Y nada, empezamos ya mismito Tengo la cara limpia, ahora ya me he hecho mis cremas y me he pasado un poco de tónico Y empezamos por los primers Y voy a usar el Pro Longwear Paint Pot de MAC Para igualar el tono del párpado Y ya, vamos al lío Abrimos las brochas Y a ver que hacemos Vale, dejadme ver porque ya no sé de lo que hay Vale, vale, vale Que bien huele, por Dios Bueno, antes de nada, para que sea más fácil Echar todo esto y difundir Vamos a sellar un poco con polvos matificantes Que son los de R-N-C-N-A O algo así Mira, justamente me voy a usar una brocha de Too Faced Para que quede todo así todo muy Too Faced Y vamos a usar la del Blender Sí, voy a usar la del Blender Uy, que tengo algunos pelitos un poco pochos Voy a usar la del Blender para coger el color Peach & Cream Es este de la esquina Ay, se huele tan rico Y vamos a ir marcando el Lo que sería la cuenca Y el otro ojo Os voy a decir una cosa Me encanta como pigmenta Pigmenta muy bien Aunque en esta postura no consigo maquillar muy bien Tengo que pensar algunas cosas Vale, vamos a darle un poco más de tona con Youth Peach Misma brocha Vale, vamos a dejar un poco de lado el marcar cuencas Y vamos A coger este brocha También de Too Faced Que es Dice No hice nada porque se me ha caído el suelo Un segundo Dice Contour Entonces Para darle intensidad Ay, no sé cuál usar Os voy a decir una cosa Definitivamente esta paleta ya ha sido swatcheada En fin Tienda de Too Faced de Londres Deberíais Intentar evitar que la gente abra las cajas y swatche Y dejar su amuestra o algo No sé qué ha pasado Porque lo he comprado yo Vale, voy a usar Este granatillo No, cereza o algo se dice Berries, ¿cómo es? Frambuesa No sé Se llama Peach Sangría ¿Tiene color Sangría? No sé qué Sangría se habrá tomado esta gente Pero la Sangría no es este color Voy a poner por aquí Si no va bien Yo lo siento Pero que sabéis que con el ojo izquierdo Veo como el culete Y ahora con una planita También de Too Faced No sé cuál es esa Creo que voy a usar El Peach Punch Que está justo encima Y a ver cómo quedó Y a parar un poquito Del tono Oscurillo No sé cómo decirlo No sé qué brocha coger Voy a coger esta Que está medio cascada Que es una brocha pincel De Zoeva Y voy a hacer Coger el Chocolate Deeper Que es el más oscuro Y voy a Oscurocer un poco La esquivita Vale con uno Plano Plano Este es del año de la conga De Del Del Iplus ¿Cómo se llama esto? De Mercadona Este era blanco Yo estaba amarillense Porque parece que los años que tiene Voy a coger El Peach Blatter No este Este Es un poco más Con cremita Y voy a Iluminar La ceja Bueno y todo esto Para que quede como Un poco más No sé Más suave Difuminado Huele tan bien Chicos Ya solo por esto Os lo recomiendo Comprar Que rico huele Por Dios Y ¿Cuál fue el primer Curse? Este que le he pichado Voy a dar un poco más Por aquí Por arriba Porque A veces no me quedan simétricos Los ojos Por eso Porque no veo bien Vale Cerramos un momento Y limpiamos Lo que se ha salido Por fuera El liner No tengo De Too Faced Entonces voy a usar El de Keri Bondi El Tattoo Liner Me voy a quitar Muestras flechas De aquí Y voy a usar Una plantillita De estas Para intentar Hacer lo recto Y no voy a hacer Tey line De culero Me quedo fatal Me he puesto Súper nerviosa Porque estoy grabando Y no me ha salido Nada de vida Y ahora vamos a hacer El resto de la cara Y ahora Ignorad totalmente Mi eyeliner Porque me ha quedado Fatal Fatal Así que vamos a coger Una brosa Esta creo que me va a valer Lo enviamos un poco Y vamos a dar un poco De sombra Al parque de cerebro Vale Vamos a usar Otra vez El Peach Punch Vamos a coger Peach Sangria Y vamos a coger Un poco Del Chocolate Deep Este Pero lo voy a coger Otra vez Porque está esto fatal Esta Y vamos a dar Un poco aquí Imaginando que Las trelen Está bien Vamos a pintar Las cejas En cuanto encuentre El lápiz de las cejas Vamos a iluminar Un poco El lagrimal Y vamos a usar La vamos a usar Es que si soy Highlight Me va a ser demasiado Esta brocha Que tengo Vamos a usar El color El Peach Butter De nuevo Vamos a iluminar Con mate No me convence Pero bueno Vamos a Broncear Usando El El este El Sweetie Poi ¿Qué pasa? Que yo creo que así Vamos a bajar la brocha Yo creo que así Va a pintarme dorado Y no me apetece pintar dorado Bueno, vamos a probar No sé si lo valeréis Pero sí que he pintado dorado A ver Vamos a intentar Quitar el dorado A base de brocha Creo que ya no tiene dorado ¿No? Podemos decir que no hay dorado Que vengo de pocos Ya está pintado dorado No, ya no pinta nada Vale, pues vamos a coger un poco Uy, el pelo A ver Me parece un color Bastante saludable Me ha gustado Me ha gustado Os lo recomiendo Sí, sí Joder Y las penas Es como sutil Pero Saludable Para colorete He escogido Este El único que tengo de Too Faced Que es el color Baby Love Y vamos a coger otra brocha Voy a usar la misma Voy a usar la misma Limpiamos la brocha Es que esta brocha me encanta Es de De Tube House Y me encanta Pero os aviso Es de pelo de De animal Uy, me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Vale Vale Ya vamos a iluminar Con el iluminador Este Del infierno Vamos a agitar bien Ya le ajusto Que el sol No No sé que va a ser de esto Así que Vamos a probarlo Ah, espera Esperad Esto no sé si va a ser demasiado Bueno Será que Dios quiera No Y ahí me voy a echar Porque odio 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 El iluminador Vamos a ver Vale Voy a subir un poco más La luz Bueno Ilumina e ilumina Bueno Creo que todos lo veremos Pero A ver Sí No sé Es que me lo esperaba Mucho más Eh ¿Cómo se dice? Extravagante Vale Ahora vamos a perfilar Los labios Y casualmente Tengo un lápiz labial De Too Faced Lo que pasa es que es de la de la conga Que ni se sabe como se llama Perfect Lips Este está descatalogadísimo Ya para labios Traje varias opciones No sé si usar Este color Que sí que puede quedar bien El Lolita Dos Que creo que va a quedar un poco turbio ¿No? Este es el Saint Ese sí que me gusta Lo que pasa es que es un poco rosadito De no Y este es el Love Seek Ehm 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 Voy a usar este de ese No tengo labiales de Too Faced O sea que voy a usar este Este de ahora De una colección No sé qué colección era Ehm This is what I have found Ehm Y para acabar A ver Tengo varias cosas Que no he usado Lápiz de blanco Para iluminarlos El Azul andar un poco el ojo Y No sé si usar Este lápiz dorado De ese Y le damos Y le damos a Un Un Mies Que tampoco tengo De Too Faced Solo tengo este El de Kid Bounty Que huele a pepino Y ya está Este es el Blue ¿Cuál era en el hecho? Mierda ¿Qué? No Y esto porque me ha quedado así tan raro Me ha quedado como las pestañas de abajo Pintas y estas no Ah En fin Este es el look Obviedad El dinero Me ha salido mal Yo Vale Este con el espejo La luz del espejo Y la mando con el móvil Con el espejo Y se muestra Estoy agarrando con las manos Creo que así se puede ver mejor En los tonos Como os comenté El bronceador este Así que me ha gustado Un tono muy saludable Muy Delicado No sé cómo decirlo Pero Creo que para hacer En la sombra Del pómulo No No creo que Acabe de coger el tono Y le añadiría un poco de De ese contornillador Para darle el toque final En cuanto a los ojos Las sombras Me ha encantado La han difundido genial No sé que tal me he maquillado Porque no me veía muy bien Ese ángulo Pero Me he manchado con el rivel Muy bien Muy bien Estoy súper contenta Olvidad el eyeliner De nuevo Porque está fatal Y Os lo súper recomiendo O sea Ahora lo tenéis a la venta En Sephora En la web Pero Si no os acabáis de fiar Y queréis esperar A que A que se ganienda Pues esperad Pero yo creo que se va a agotar Porque es muy buena paleta Y junto a esta También tienen a la venta Ahora me sale sol No También tienen a la venta La que es la siguiente Esta La de La que es blanquita También no me llama la atención Y no pienso comprar Porque tengo un montón de paletas Pero también la tenéis ahí Si la quedéis disponible Ya me haces sombras Me callis Y en cuanto al iluminador No lo tengo Ay Iluminador este De Makeup Revolution Que es el color Licky Champagne No sé si ahora lo podéis ver Que ahora me da el sol Tiene partículas de glitter Y eso O sea me estoy viendo en el espejo Porque es que aquí En el móvil Lo vais a ver O sea el móvil En la cámara Lo vais a ver un poco distinto Pero en el espejo Se notan las partículas de glitter Claramente Y más con Con el sol Y con la luz del tal Y todo Y hasta me gusta este labial De ese Es que no había probado Que lo estoy estudiando ahora Para el vídeo Es muy bonito Y me ha quedado partículas de glitter Por el bigotillo Ah No Definitivamente Cuando acabe El iluminador este Yo no lo vuelvo a comprar No Me mola Que quede partículas de glitter Si tengo partículas de glitter Puff Quizás en días nublados Funcione Pero esto ahora con el sol Mira ahora me está dando muchísimo el sol Tengo partículas de glitter Por aquí Por aquí Por aquí Por el gigote Terrible No, 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 no Y nada Esto es todo Y bueno Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dadle a like Dadme amor Aunque sea inútil Y no sea capaz de hacerme eyeliner Yo lo siento Yo lo intento Pero es que es difícil Con los ojos encapotados ¿Vale? Porque tengo muchos Pieles colgantes Y es casi imposible Y Debería dejar de intentar hacer eyeliner Pero no lo puedo evitar Así que Eso es todo Dadme vuestro amor Y Cualquier comentario Cualquier cosa Me lo dejáis en comentarios Y si tenéis ganas de ver Algo en concreto Me lo decís Y intentaré Con placeros Lo máximo que pueda Besos Y feliz semana ¡Gracias!